Un pequeño inciso, cuando la madre o el padre a un bebé recién nacido le está trasladando su amor, digamos entre comillas, pues que guapo eres, con te quiero, esto le está influenciando al bebé de alguna manera. ¿Está alimentando el ego del bebé o realmente es una medicina buena para el bebé en estos momentos? Mira, ahí en el comportamiento familiar, en el comportamiento de los padres, hay mucha inconsciencia, basta con poner el oído cuando estás en un bar, cuando estás en un sitio donde hay padres y madres que están con niños, con lo fácil que sueltan esto de que como no hagas tal cosa no te quiero, si no te portas bien no te quiero, con lo cual está ligando el querer a un comportamiento, el querer o no querer a una determinada conducta por parte del niño. El padre y la madre, yo he tenido bebés, no tenía, porque tengo tres hijos mayores, yo no tenía el estado de conciencia de ahora cuando nacieron mis hijos, que hace ya más de un cuarto de siglo, el más pequeño tiene 26 años. Ahora, sin embargo, me puedo dar cuenta, por la vía de mi experiencia, por la vía de la experiencia de los demás, que cuando tantos padres y tantas madres hablan de que aman a los hijos, realmente eso no es amor, no es amor. Es una emoción, que no es ni buena ni mala, es una emoción, es un sentimiento, pero realmente no tiene que ver con el amor. Me gusta poner el siguiente ejemplo y creo que merece la pena que lo comparta, aunque sea desviarnos un poquito del asunto, que inmediatamente ya retomamos lo que nos ha traído este programa. Un bebé, al nacer, lo primero es que nacemos como bebés en silencio. Más allá de que nos den un cachete para que rompamos y los pulmones se liberen y esas cosas, pero ningún bebé nace hablando. El idioma, el lenguaje es algo que se nos enseña, es útil en la sociedad, pero tenemos que ser conscientes que nuestro auténtico idioma es el silencio. Eso se olvida. E igualmente olvidamos que en los primeros tiempos de nuestro nacimiento, en las primeras semanas, hasta los dos o tres primeros meses, el bebé, el bebé que está ahí, el bebé que hemos sido, no tiene sentido del yo. Al nacer, el conductor que ha encarnado en ese yo físico, mental y emocional, en ese coche, en ese coche que en ese momento es un cochecito, el cochecito del cuerpo del bebé, todavía no hay ninguna identificación con el coche. Es como, te acaban de dar el carnet de, ni siquiera tienen el carnet de conducir, aún no se ha aprendido a conducir. La primera vez que te metes dentro de un coche y te sientas al volante para empezar a aprender a conducir, tú no te identificas con el coche, de hecho no tiene ni idea. Ese bebé, insisto, hasta dos, tres, incluso se piensa que cuatro primeros meses no tiene ningún tipo de sensación de yo, de sentimiento de yo. De tal forma que la cuna es él. Pero la cuna, ¿por qué es él? Porque él no es nada. Como él no se ve como algo, como él no se ve como sujeto, no nace la percepción de objeto. Y por tanto, al no ser yo, soy todo. Es una paradoja para la mente, pero en consciencia no es una paradoja, es la realidad. Como no me veo como yo, como yo no me fragmento de la totalidad, soy la totalidad íntrea. Pero claro, el bebé no solamente no se diferencia de la cuna, sino que no se diferencia de la mamá. La mamá lo saca de la cuna y lo amamanta. La mamá sí tiene una percepción de que ahí está la cuna, aquí está ella, aquí está el bebé, saca al bebé que es él y ella es ella y lo ama mucho, lo ama mucho y lo pone junto a su corazón y lo amamanta. Ahora bien, aunque lo quiera mucho, aunque diga que lo ame mucho, la mamá al bebé lo ve como bebé y a ella como ella, a él como él y a ella como ella. Y hay un momento determinado que, con todo su amor y demás, lo coloca en la cuna para que se duerma después de haberlo amamantado. Y el bebé queda en la cuna y aquí está ella. Lo ama mucho, pero ella tiene un sentimiento de yo, ella es ella y el bebé es el bebé. El bebé, sin embargo, ese bebé que está en la cuna no expresa ningún sentimiento, no expresa ninguna emoción. Y no solamente es que no lo exprese, es que no lo siente. Ese bebé no ama a la madre. Ese bebé, aunque hablara, no podría poner de manifiesto, no podría expresar ningún sentimiento de amor hacia la madre, porque no es posible ese sentimiento de amor hacia lo que eres tú, porque la mamá también es él. De la misma forma que la cuna es él, la mamá también es él, porque como él no tiene sensación de yo, la mamá es también él mismo. No hay amor, perdón, no hay el amor que expresa la madre. Y la pregunta que yo suelo formularme y que suelo formular en talleres y en charlas cuando llegamos a este punto es dónde está realmente el amor. ¿El amor está en esa emoción, en ese sentimiento que expresa la madre? ¿O el amor está en esa ausencia de emoción, en esa ausencia de sentimiento que vive el bebé, pero que sin embargo es en una experiencia donde el bebé es tú mismo? No hay diferencia, hay una unificación absoluta con todo, hay una unificación absoluta en la vida. La creación, en la creación y en el cosmos es el amor, es lo que experiencia el bebé. Eso es el amor. Es la ola que ya no se ve como ola, sino que se ve como océano. Y no puede decir que ama el océano, porque es el océano mismo. Sin embargo, la ola, cuando está todavía en su experiencia egoica y es perfecto, todo tiene su sentido profundo, lo compartíamos como hace un momento. Esa ola sí puede decir amo o no amo, no sé qué, no sé cuánto, pero lo hace desde su percepción de ruptura de la unidad, desde su percepción de fragmentación y separación de la unidad.